Hola leyendas, comunidad legendaria, te están dando lo que quieres, es que tuvimos nuevo capítulo de The Mandalorian Y comenzamos así, empecemos con la review de hoy, de una vez Después de un breve resumen, llegamos a un planeta que se ve que está reprimido Y esta especie de troopers que reprimen son atacados Y en los primeros minutos ya vemos que el pueblo quiere ser defendido por Ahsoka Tano Quien le exige información a la magistrada y le da un día para tomar decisiones Aun cuando ella amenaza a todo el pueblo, ahí está con sus sables blancos Y al mismo planeta, llega Mando con este niño travieso Aterriza, hablan bastante, bastante, y van hacia el pueblo Allí Mando pide que lo dejen entrar y se presenta como un cazarrecompensas del sindicato La gente en el pueblo no le responde a Mando cuando él llega Están muy asustados y así lo llevan con la magistrada Ella le dice que acepte un trabajo, eliminar a una Jedi Y le pagará con una lanza mandaloriana Le dan la ubicación y él sale Entonces se encuentra a Ahsoka Y tenemos un muy breve enfrentamiento que... Mando le dice que necesitan hablar Que Bo-Katan la envió Y ella se sienta a hablar con el niño Digo hablar, pero se miran y cruzan sentimientos Debe ser por esas cosas de la fuerza Entonces ella nos dice el nombre del niño No, y no es Yoda Es Grogu Que fue entrenado en el templo Jedi de Koruskan Y llevado por alguien durante las Clone Wars Y se escondió por años Es como Yoda, dice ella Pregunta por la fuerza Cosa que Mando pregunta si está hablando de los poderes Y Ahsoka da la explicación de lo de la fuerza Pero el niño no la usa cuando Ahsoka se lo pide El niño tiene miedo Luego ve que es más receptivo con Mando Y resulta que tiene apego Y eso sumado al enojo, pues nos recuerda a alguien Así que ella dice que no lo entrenará Pero Mando le dice que le ayudara a rescatar el pueblo Si entrena al niño Fácilmente Ahsoka sí se mete al pueblo Es muy misteriosa para ir atacando gente Creen que ella venció al mandaloreano Y cuando llega con la magistrada Pues en duelo de pistoleros Mando llega a acabar con lo que falta Tenemos entonces un duelo de sables contra Lanza Ahsoka contra la magistrada Tras vencer, ella quiere conocer la ubicación del amo de la magistrada El gran almirante Trani otra vez Pueblo libre Ahsoka le da la lanza a Mando Pero ve que él tiene una relación de padre e hijo con Grogu Si así se llama, recuérdenlo Y le dice que no lo puede entrenar Pero que Grogu podría elegir Que lo lleve a las ruinas de un templo Jedi Y que él allí decidirá qué hacer Si puede usar la fuerza para llamar a algún Jedi Ellos se van y Ahsoka se ve muy satisfecha Que la fuerza te acompañe Bien, ¿por dónde empezamos? Ver Ahsoka fue mundial, galáctico De veras, muy emocionante Porque te crees que es la Ahsoka que has visto tantos años Es como si tuviera una especie de trilogía Clone Wars, Rebels y Mandaloria La has visto crecer Obviamente que no es igual a la niña que apareció en Clone Wars Pero te la crees que es ella No hace referencia directa a que no es Jedi Dice que la Orden cayó hace años Ante una respuesta genial de Mando El Imperio también Y lo siguen buscando Ya sus peleas no son tan acrobáticas y espectaculares Pero pienso en Obi-Wan Cómo tranquilizó su estilo de pelea desde Rebels Así que también me la creo Durante la pelea hay un momento que cambia la forma De coger la empuñadura sable Y ya saben cómo me pone Y finalmente sabemos que está enfrentándose al gran almirante Tron Y también deja como El final la deja satisfecha a ella Ahora vemos que el niño se llama Grogu ¿Qué van a hacer con toda la mercancía que dice Baby Yoda? ¿Qué van a hacer? Sabíamos que no iba a dejar al niño Lo sabíamos Pero también llegamos a pensar que Ahsoka se uniría a la aventura Pero saben De pronto es lo mejor que los protagonistas sigan siendo los protagonistas Y evidentemente va a regresar Pero también tenemos la posibilidad de ver más Jedi Y hay más que Mob Gideon por ahí molestando Bueno Y ahora lo más importante ¿Qué les parece a ustedes? ¿Les dieron el gusto? ¿Esperaban más? ¿Solo fue fanservice? Cuenten qué opinan Que será un placer leerlos Saben que tenemos una lista de reproducción de The Mandalorian Saludos a Leonardo Ferreira Y a Comics Extreme Por llegar de primeros a los comentarios de esta semana Eso es todo por hoy Y nos vemos en la próxima Geek Review